Esta es la presentación de Miguel Angel Moden para CodeLiz. En la primera parte, él va a cubrir la modernización de aplicación BCL para Windows 7 y Windows 8. Mostraremos los estilos BCL, la cuadrícula de mosaicos de Windows 8.1 Estilómetro, los componentes de vista previa en la barra de tareas y las listas de salto o Jump Lists. Los estilos BCL le permiten actualizar la vista y presentación de sus aplicaciones Windows. Incluye estilos para tabletas Windows y también soporta Windows 7 y 8.1. Con esto puede usted estilizar sus aplicaciones por completo, incluyendo los menús y los bordes. También le permite crear archivos de estilo personalizados a su gusto. Los componentes de vista previa en la barra de tareas le permiten mostrar vistas previas de las ventanas de sus aplicaciones en la barra de tareas. Puede utilizar controles de botón en las vistas previas y mostrar el avance o progreso e iconos sobrepuestos en los botones de la barra de tareas. Las listas de salto o Jump Lists le permiten tener un acceso rápido a los documentos recientes. Puede definirlos al tiempo de diseñar su programa o acceder a estas listas de forma programática en tiempo de ejecución. Este componente complementa al componente de la barra de tareas. Estilos BCL Veamos un ejemplo de cómo aplicar un estilo BCL. Tenemos un programa aquí que si ejecutemos, tendremos con la vista normal tradicional. Para aplicar un estilo BCL, nos vamos a las opciones del proyecto. Vamos a la vista de la aplicación. Y aquí tenemos los estilos BCL predeterminados, precargados por el programa. Escojamos el estilo Carbon Oscuro. Y asegurémonos que ese estilo está seleccionado aquí abajo. Una vez que está seleccionado el estilo, ejecutamos de nuevo nuestro programa. Pueden ver que se ha aplicado el estilo BCL que hemos seleccionado. A diferencia de otro tipo de estilos, este es completo en la aplicación. Pueden ver que los bordes, así como los botones, toda la aplicación tiene el estilo que se ha seleccionado. Para crear un estilo personalizado de BCL, utilizamos la utilería que está en Herramientas, Diseñador de Estilos Bitmap, y abrimos un archivo de estilo BCL. Estos se encuentran de forma predeterminada en esta carpeta. Usuarios, Público, Documentos Públicos, Embarcadero, Studio, 15, Estilos. Escojamos el estilo que usamos ahorita, Carbon Oscuro. Y al expander aquí los objetos que componen el estilo, pueden ustedes ver todas y cada uno de los elementos gráficos que componen el estilo. La forma rápida de cambiar el estilo es definiendo una imagen global en donde se encuentran todos los elementos gráficos, la cual se encuentra aquí abajo. Es una imagen llamada Style.png. Esta imagen Bitmap contiene todos los elementos que definen el estilo. Así es que una forma rápida de poder crear su estilo personalizado es escoger el estilo base, como en este caso el de Carbon Oscuro, exportar la imagen, escoger una carpeta en donde ustedes quieren guardarla, y una vez que han exportado la imagen, ustedes la pueden editar. Aquí tenemos la imagen ya modificada. Esta es la imagen global original del estilo Carbon Oscuro, y aquí tenemos una imagen donde se agregaron unos pequeños tintes de rojo, en una imagen modificada. Para poder entonces crear nuestro estilo, lo que hay que hacer es clonar el actual. Nos referimos acá a Object. Vamos a ponerle un nombre. Tienen que poner un nombre diferente. De otra forma, van a sobreescribir el estilo original. Le ponemos Carbon Oscuro rojo, y luego nos vamos a la imagen global, la actualizamos, y una vez que se ha actualizado la imagen, vemos que se reflejan los tintes rojos que teníamos. Aquí ya tenemos el estilo modificado. Así es que lo único que basta es salvar este estilo, guardar este estilo con un diferente nombre para no sobreescribir el original. Lo vamos a guardar con un nombre parecido al original, pero que diga rojo. Una vez que hemos hecho esto, a la hora de cambiar el estilo de nuestro programa, tendremos disponible el nuevo estilo que hemos creado. y a la hora de ejecutar el programa, tenemos el estilo con los tintes que hemos modificado. Otro estilo que viene también presente en forma de un wizard o de experto de ayuda es para crear una aplicación que conforma con la nueva estándar de Microsoft para aplicaciones Metro de Windows 8.1. Nos vamos a Nuevo, Otros, Aplicación BCL Metropolis. Vamos a escoger tipo retícula o cuadrícula. Y el wizard nos genera automáticamente una aplicación basado en las formas y paneles estándares de Delphi. Podrán ustedes ver que el estilo seleccionado automáticamente es uno de los estilos incluidos de Metropolis. Ustedes pueden escoger el que gusten dentro de los que vienen precargados. Vamos a ejecutar este programa. Y tenemos una plantilla de una aplicación estilo Metropolis. Como podrán ver, es una plantilla. Viene pre-rellena con texto de ejemplo Para poder ustedes definir la acción para cada uno de estos el wizard o experto ha pre-creado acciones, unas listas de acciones y ustedes solo tienen que definir el evento de las acciones para responder y hacer su programa personalizado. Componentes de vista previa en la barra de tareas. Tenemos aquí un programa que viene en los ejemplos de RAD Studio XE7 para demostrar la nueva barra de tareas BCL. Veamos primero el progreso. El componente de Taskbar que ven aquí tiene estas propiedades para mostrar un estado de progreso o de avance. en este programa de ejemplo podemos seleccionar el tipo de avance ejecutemos el programa no hay progreso no pasa nada el icono es normal podemos mostrar un progreso normal le damos un avance de la mitad podemos ver que el icono en la barra de tareas está mostrando ese porcentaje de avance y el color que he utilizado para mostrar el progreso es de color verde lo cual indica un avance normal tenemos también el estilo indeterminado cuando ustedes seleccionan progreso indeterminado la barra de tareas no se detiene simplemente cicla ya que no hay un estado específico de progreso tenemos el estado de error muestra el avance pero en un color rojo y por último tenemos el de pausa muestra el avance pero con color amarillo también tenemos los botones que se pueden mostrar en la lista de acción para ello en el componente de la barra de tareas ustedes tienen que tener predefinidas unas acciones aquí tenemos la acción 1, 2 y 3 y cada uno se le ha asignado una imagen por medio del image list o lista de imágenes una vez que ustedes han predefinido esto en la barra de tareas definen los botones que se van a utilizar en la vista previa cada uno de estos botones verán que apunta a cada una de las acciones acción 1 acción 2 acción 3 una vez que ustedes han logrado combinar todo esto veamos lo que se logra tenemos el icono y vean como tenemos estos botones con los iconos que ustedes definieron en el programa en este momento las acciones no responden a nada porque están definidas para ejemplo de este programa de ejemplo aquí estamos definiendo aquí las respuestas para cada uno de los botones de forma programática este programa de ejemplo activará las respuestas de cada uno de los botones los tenemos activos los tres regresamos a la vista previa presionamos el primer botón y vemos la respuesta presione el 1 presionamos cualquiera de los otros botones y vemos de igual forma el mensaje que teníamos predefinido para ese botón pueden de igual forma activar o desactivar cada uno de los botones para que se muestren programáticamente solo tenemos el botón 2 listas de salto tenemos este otro programa para demostrar las listas de salto de Windows 7 y Windows 8.1 el componente de listas de salto se programa definiendo una colección de acciones estos elementos son los que aparecerán en la lista de salto del icono en la barra de tareas veamos como se muestra tenemos nuestro programa de ejemplo el icono en la barra de tareas y al dar botón derecho aparecen las listas de salto estas están predefinidas por Windows 7 y Windows 8.1 cerrar la ventana para amarrar este icono a la barra de tareas y para ejecutar una nueva instancia del programa y estos son los elementos que hemos nosotros añadido mediante el componente de listas de salto veamos lo que sucede cuando picamos el primer ejemplo aparece el parámetro estamos realimentando nuestro programa al pulsar en el segundo realimentamos de nuevo nuestro programa las respuestas a las listas de salto fuera de las que vienen preprogramadas por Windows tienen que ser programadas para ser respondidas por nuestro programa cada vez que yo estoy picando una lista de salto mi programa simplemente está mostrando el parámetro que yo escogí en la lista de salto como definimos las acciones a esas listas de salto este código de ejemplo no fue incluido en los códigos estándares de delphi y ratstudio xe7 para que puedan ver ustedes a detalle el ejemplo del código mediante la respuesta de eventos de Windows diríjanse al sitio de code marcocantú.com track marcocantú guión bajo delphi sessions guión bajo demos browser Windows jump list files demo si hacen una búsqueda con Google también encontrarán el programa jump list files demo delphi muy bien seguimos adelante con el webinario Miguel va a hablar de la migración de una aplicación BDE a FireDAC mostraremos los componentes para acceso de datos que vienen incluidos en delphi y cbuilder el border database engine que es FireDAC la arquitectura interna de FireDAC motores de bases de datos de uso personal contra multiusuario una presentación de interbase y finalmente un ejemplo de una migración de aplicación BDE a FireDAC los componentes para acceso de datos incluidos en delphi y cbuilder xe7 son los siguientes el borland database engine o BDE dbgo antes llamado ADO express interbase express o ibx db express o dbx data snap antes llamado midas o midas y FireDAC antes llamado anydeck el borland database engine o BDE tiene un motor nativo que soporta bases de datos basados en archivos planos de dos formatos estándares dbase desde la versión 3 a la 7 y paradox desde la versión 3 a la 7 el BDE cuenta con un puente o conector o dbc para conectar a bases de datos externas no nativas que dispongan de un controlador o conector o dbc pero solo en modo tradicional ANSI este conector no soporta o dbc unicode el BDE ofrece unificación de varias fuentes de datos simultáneas mediante comandos local sql internamente el motor convierte todas las consultas a tablas paradox el BDE ha sido desfasado o obsoleto desde el año 2000 el BDE ya no se instala automáticamente en XE7 pero se encuentra disponible como una descarga opcional adicional el BDE ya ha rebasado su propio tiempo debe usted emigrar de inmediato podría ser que ya no funcione en una nueva versión de Windows o al instalar un nuevo parche de Windows ¿Qué es FireDAC? Es un conjunto de componentes de acceso a bases de datos que previamente eran conocidos como AnyDAC desarrollados por una compañía externa la tecnología de FireDAC es muy robusta su predecesor AnyDAC rondaba en la versión 6 cuando Embarcadero Technologies decidió adquirir su tecnología esta es la solución oficialmente recomendada por Embarcadero para el acceso a cualquier tipo de base de datos en XE7 FireDAC soporta nativamente 12 tipos de bases de datos Advantage Database Server DB2 de IBM Firebird Informix Interbase Microsoft SQL Microsoft Access MySQL Oracle PostgreSQL CyberSQL Anywhere y SQLite además contiene tres conectores puente para conectar a cualquier otra base de datos que no soporte nativamente tiene un puente ODBC en modo tanto ANSI como en Unicode un puente para Datasnap y uno para DB Express Finalmente FireDAC ofrece unificación de varias fuentes de datos utilizando el controlador de SQLite e internamente utiliza tablas virtuales en memoria derivados de datasets y de queries esta es la arquitectura interna de FireDAC arriba tenemos en un alto nivel su aplicación BCL tenemos las interfaces internas de FireDAC que definen los componentes visuales y no visuales y tenemos la interfase o capa de acceso físico con el cual se interfaza directa y nativamente a todos y cada uno de los motores de SQL que soporta adicionalmente tenemos los controladores puente con los cuales puede usted prácticamente conectarse a cualquier base de datos existente hoy en día antes de migrar su aplicación BDE a FireDAC es necesario que usted pueda distinguir los motores de bases de datos de uso personal contra los de multiusuario los motores de bases de datos de uso personal o monusuario son aquellos en donde solo un usuario o cliente tiene acceso a la base de datos por lo general este tipo de aplicaciones se instalan en una sola computadora de modo individual por otro lado los de uso multiusuario son aquellos en donde varios usuarios o clientes tienen acceso simultáneo a esta base de datos por lo general este tipo de aplicaciones tienen instalado un servidor de datos dentro de una red de computadoras y un programa cliente que se instale individualmente en cada uno de los usuarios dependiendo de esta combinación de tipo de modo de acceso monusuario personal o multiusuario y del tipo de bases de datos que tienen su BDE estas son las recomendaciones sugeridas para su migración a FireDAC si su modo de acceso es monusuario personal y su aplicación BDE tiene tablas en Debase o Paradox lo recomendado es que usted migre a Interbase tenemos la versión EV Lite que es gratis pero viene limitada a menos de 100 megabytes y tenemos la versión To Go y Desktop opcionalmente tiene usted también disponible SQLite y Microsoft Access si usted está en modo monousuario o personal pero con un servidor SQL que conectó al BDE mediante un puente ODBC lo recomendado es que siga usted con ese servidor SQL actual y de preferencia con una conexión nativa en FireDAC si FireDAC no lo soporta nativamente usted puede seguir usando la conexión ODBC con el puente ODBC incluido en FireDAC y si usted prefiere migrarse a una base de datos fácil de mantener usted puede cambiarse a Interbase EV Lite To Go o Desktop si el modo de acceso es multiusuario y usted estaba en su aplicación BDE utilizando tablas Debase o Paradox lo recomendado es que usted migre a Interbase Server ya que es un servidor SQL de muy fácil administración y gestión y que prácticamente no requiere mantenimiento como opción secundaria usted puede migrar a FireBit Microsoft SQL MySQL Oracle PostgreSQL o Cybex SQL Anywhere aunque todas estas bases de datos eran un poco más difícil de administrar y manejar si en su escenario el modo de acceso es multiusuario y el tipo de datos de su aplicación BDE es basado en un servidor SQL con puente ODBC la recomendación es que usted siga con el servidor SQL actual y de preferencia con una conexión nativa proveída por FireDAC si su servidor no es soportado nativamente por FireDAC usted puede continuar usando su puente ODBC mediante FireDAC si usted quiere de una vez aprovechar y tener un servidor de más fácil manejo puede usted migrar a Interbase Server que es Interbase Interbase es la base de datos proveída por embarcadero es una base de datos muy sencilla de usar usted simplemente la incrusta la distribuye y se relaja es altamente escalable tenemos desde la versión de Ivy Light y To Go que es soportada en Android iOS Windows y OS X tenemos la versión Desktop que es soportada en Windows y por último la versión servidor multiusuario que es soportada en Windows OS X Linux 32 y 64 bits Interbase es una base de datos potente incrustable y encriptable Interbase Ivy Light es gratis es una versión libre de regalías al ejecutarse en equipos cliente está disponible para Android iOS Windows y OS X su compatibilidad del archivo binario es distribuible entre todas las plataformas y ediciones de Interbase esta versión se puede actualizar directamente a la versión To Go con la cual obtiene inmediatamente soporte completo para encriptación y remueve el límite en el tamaño de la base de datos lo único que usted tiene que hacer es instalar un archivo de licencia estos son los pasos para la migración de una aplicación BDE a FireDAC debe usted elegir el nuevo motor de base de datos al cual va a migrar la aplicación debe recrear la estructura de la base de datos original en el nuevo motor de base de datos seleccionado debe usted migrar los datos de la base BDE original al nuevo motor de datos en caso de que vaya a ser cambiado deberá reemplazar los componentes BDE con sus equivalentes de FireDAC es probable que se tengan que redefinir y ajustar las conexiones de FireDAC hacia el nuevo motor de datos seleccionado deberá redefinir y ajustar el mapeo de los tipos de datos de los campos si los que FireDAC provee no coinciden con los que originalmente tenía en su aplicación BDE las interfaces de programación APIs que son base del BDE y de FireDAC son completamente diferentes si usted tiene código que utiliza el API del BDE directamente tendrá que reescribir dicho código por último si usted utiliza el local SQL del BDE para fusión de datos de orígenes múltiples tendrá que recrear dicha funcionalidad utilizando el SQL local de FireDAC basado en el motor de datos de SQLite y tablas virtuales estos son los componentes del BDE con su equivalencia en FireDAC esta misma tabla de equivalencia viene en la documentación de XE7 usted debe estar familiarizado con estos componentes para que no haya ningún problema en la migración y el componente que usted utiliza en el BDE sea correctamente reemplazado por su equivalente en FireDAC opcionalmente si usted utiliza aliases de BDE hay una utilería incluida con FireDAC que le permite migrar FireDAC Explorer tiene la opción en el menú Connection y Port BDE aliases esta utilería creerá conexiones de FireDAC que son equivalentes a sus aliases del BDE veamos entonces un ejemplo de una conversión de una aplicación completa basada en BDE a FireDAC la mayoría de ustedes recordarán este ejemplo clásico de BDE el MAST App de una aplicación de órdenes de una tienda de artículos marinos este es el programa original la aplicación original basada en BDE pueden ustedes ver la base de datos de BDE original todas las tablas basadas en Paradox originales de este paquete lo voy a ejecutar para que vean que el programa está funcional como está ahorita con su base de datos de BDE aquí podemos examinar las órdenes podemos definir una consulta que restringe un filtro activamos el filtro desactivamos el filtro podemos editar una de las órdenes cerramos aquí actualizamos el inventario de las partes editamos las partes esta es la funcionalidad completa de esta aplicación que tradicionalmente ha sido incluida con DELFI desde el principio bien vamos a cerrar esta aplicación la cerramos del ID y nos vamos a la línea de comando hay una utilería incluida incluida a la línea En el directorio de los ejemplos de XE7, en Database FireDak Tool Refined, hay un ejemplo de una migración de BDE a FireDak. Dentro de este directorio hay un archivo que es clave para la migración de FireDak. Esta utilería llamada Refined, lo que hace es migrar y cambiar todos los componentes de BDE a FireDak. Este archivo que está incluido en este directorio contiene las reglas más comunes para conversión de componentes BDE a FireDak. Ustedes podrán ver que es un archivo extenso. Por lo general no hay que modificarlo a menos de que ustedes sepan qué están haciendo. Entonces dentro de este directorio demo está una copia de la aplicación MAST App del BDE completa. Y hay un archivo de comandos MS2, Migrate.bat, el cual ustedes si lo examinan, verán que contiene una llamada a esa utilería llamada Refined. Lo que hace este archivo de comandos MS2 es crear un directorio FireDak MAST App, borrar cualquier otra cosa que esté en ese directorio, copia el contenido actual del directorio en donde estamos a este subdirectorio que acaba de crear, y ejecuta la utilería Refined.exe sobre todos los archivos que terminan en .pass y .dfm, que son las definiciones de las formas, utilizando el archivo de reglas de traducción y conversión que les acabo de mostrar. Vamos a ejecutar el archivo que está en ese directorio raíz, FireDak MigrateBDE.txt. Vamos a ejecutar ese comando batch file. Migrate. Muy bien. Después de que se ha ejecutado, se ha creado una copia completa del proyecto que se encuentra en este directorio, pero ahora en el subdirectorio llamado FireDak MAST App. Y aquí está una copia completa, pero todos los componentes del BDE han sido renombrados con los componentes de FireDak. Abramos esa aplicación. Ya convertida. Porque la primera parte ya fue hecha, pero ahora falta hacer ajustes manuales que se tengan que hacer con la aplicación. Aparentemente la aplicación está lista para ejecutarse. Pero la parte laboriosa, que es la conversión de los componentes del BDE a FireDak, ya se hizo. Pueden ustedes ver que en vez de tener T-Tables, tenemos TFD Tables, que es la versión de FireDak. Y que en vez de T-Tables, tenemos TFD Queries. Son la versión del query de FireDak o consultas. Y en vez del database, T-Database de BDE, tenemos un FD Connection. Este es el primero que tenemos que cambiar. Pero antes que esto, estamos cambiando a FireDak basado en un servidor SQL. Para este ejemplo, he escogido una versión de la base de datos MUST-UP, que ya viene convertida a Interbase en los ejemplos de XE7. Entonces, he creado aquí una definición de conexión en el FireDak Explorer, llamada Interbase MUST-UP. El controlador que estoy utilizando es de Interbase. La base de datos está localizada en los datos de ejemplo instalados por XE7. Defino el nombre del usuario, la contraseña. Aquí puedo hacer una prueba de la conexión. Conexión exitosa. Y además, ya una vez que funcionó, puedo explorar directamente aquí el contenido de la base de datos. Esta es una herramienta muy poderosa que contiene FireDak, que permite explorar directamente, sin necesidad de abrir DELFI, los datos que contienen las tablas de la conexión que acabamos de definir. Bien, cerramos esta definición. Cerramos la conexión. Nos salimos de la utilidad del FireDak Explorer. Sabemos entonces que ya tenemos una definición lista para usarse. Regresamos al componente que fue reemplazado del T-Database por un FD Connection de FireDak. Hacemos doble clic y vamos aquí a sustituir en la definición de la conexión. Vamos a poner esta que acabamos de crear en FireDak Explorer. Al utilizar esta conexión, yo ya sé que funciona y el componente se rellena automáticamente con los parámetros de la conexión que fue creada con FD Explorer. Aquí mismo puedo probarlo de nuevo. Confirmo que funciona. Y me salgo. A sabiendas que la conexión funciona, pues simplemente puedo ejecutar el programa. ¿Verdad? Bien, intentémoslo. Oh, tenemos eventos que se utilizaban en el BDE que ya no son compatibles. La tabla Parts tiene el evento OnUpdateError. Los parámetros son diferentes entre FireDak y el BDE. Me pregunta el editor si quiero eliminar la referencia. No la voy a quitar para que entonces uno pueda hacer los cambios a mano. La tabla Cost de Customer OnUpdateError también tiene diferentes parámetros. Tiene que ser ajustado a mano. No la voy a remover por ahorita. Muy bien, aparentemente funciona. Voy a tratar de editar, consultar unas órdenes. Oh, oh, este es un error muy común en FireDak. FireDak, por su naturaleza, soporta diferentes librerías visuales. Notoriamente, en Delphi soporta BCL y además soporta FireMonkey, que como ustedes sabrán, es la librería visual para dispositivos móviles. Por lo tanto, FireDak no tiene predefinido ninguna interfase visual. Ustedes las tienen que explícitamente agregar a su programa para que pueda funcionar. En este caso, lo que nos está pidiendo es un componente visual para el cursor de espera. Lo que vamos a hacer es salir del programa, ir a la forma principal, irme a la tableta de componentes de FireDak, interfase de usuario, que es FireDak UI. Tenemos aquí el cursor de espera para BCL, porque estamos en una aplicación BCL. La barra de componentes de Delphi automáticamente se ajusta a los componentes visuales, dependiendo de si tengo una aplicación BCL o FireDak. Es que no necesito escogerlo en especial, no puedo equivocarme. El único componente que me mostrará es el correspondiente al tipo de librería visual que en este momento estoy utilizando. Entonces, escojo este componente, lo coloco aquí. Aquí, ya tengo mi componente de manejo de errores. Regresamos al módulo de datos. Y para asegurarme que todo está bien, voy a abrir uno a uno las tablas y las consultas que se convirtieron. Oh, oh, otro error. Tipo de datos del campo SaleDate es erróneo. La aplicación está esperando un campo de datos DateTime. Pero el campo de datos que le está regresando FireDak es un SQL Timestamp. Son parecidos, pero no son lo mismo. Pero he aquí el poder de FireDak para no cambiar toda la aplicación y tener que todas las referencias de SaleDate cambiarlas al nuevo tipo de datos que me está dando FireDak. FireDak tiene un mecanismo muy poderoso. Pero para poderlo utilizar, el mapeo de datos, de tipos de datos, necesito agregar un componente que no está aquí, que es el FireDak Manager. FireDak, FD Manager, lo agrego aquí a un lado de la base de datos. Dentro de FireDak Manager, en las opciones de formatos, hay una entrada que se llama reglas de mapeos. Es aquí donde uno puede definir mapeos de los tipos de datos de los campos de las tablas y ajustarlos a lo que uno requiera. Agrego un mapeo personalizado. Digo que el tipo de dato fuente, DateTimeStamp, este es el tipo de datos SQL, que me está regresando FireDak, de la base de datos de Interbase. Pero todos los componentes que ya están creados en mi aplicación BDE, que utilizan un tipo de campo de fecha, están esperando un tipo DateTime, que es el que proveía Paradox. Por lo tanto, voy a definir un mapeo que todo tipo de campo que sea DateStamp, va a ser mapeado a DateTime. Fuente, tipo de dato fuente DateTimeStamp, que es de SQL. Tipo de fuente destino, DateTime. Una vez creado este mapeo, me regreso al FireDak Manager. Lo apago. Y volvemos a ejecutar el programa. Vuelvo a tener un error con los eventos. Vuelvo a tener el error del evento. Voy a regresar para hacer esos cambios de una vez. Uno es en la tabla de partes. Yo sé que esto tiene que ser adaptado a mano, porque los parámetros que regresa el evento de UpdateError de FireDak es un poco diferente que del BDE. Por el momento simplemente lo voy a comentar, pero yo sé que esta es una porción de código que tiene que ser actualizada a mano. La otra tabla que dio error fue Customer, que también tiene un evento de UpdateError. Bueno, ya fue eliminado. Los voy a quitar del manejador de eventos. Posteriormente, esto requerirá ser arreglado a mano. Este es el tipo de casos en los que requiere una intervención manual. Pero el trabajo principal ha sido disminuido drásticamente con la conversión masiva de todos los componentes de BDE a FireDak. Y la otra ayuda que es extremadamente útil son los mapeos de tipos de datos. Es muy, muy común que cuando uno cambia de un motor de base de datos de un tipo a otro, empiezan los problemas por los mapeos de diferencias entre los tipos de los campos de datos. Para eso, el mapeo de FireDak Manager viene al rescate y nos salva de ese problema. Ejecutemos el programa. Me faltó aquí comentar esto también. Las declaraciones del evento. Regresamos al programa. Lo ejecutamos. Ya no da el error del evento visual, del componente visual que faltaba para el cursor de espera. Las fechas se muestran correctamente. Puedo definir mis parámetros de filtro, mi consulta de filtro. La aplico. Se disminuye mi campo de acción. Voy a editar una orden. Muestro una orden. Las fechas están correctas. Me regreso a las partes. Voy a navegar por las partes. Edito una parte. Navego por las partes. Me salgo de aquí. Me voy a órdenes atrasadas. Cierro. Trato de abrir una nueva orden. Y estos son casos específicos en donde uno debe hacer ajustes a mano en los campos que espera la aplicación. Pero por lo general, puede usted ver que una aplicación muy completa, como lo es la del Mass App, ha sido completamente convertida a FireDak con relativamente poco esfuerzo. Esto no significa que todo está 100% automatizado, pero la mayor parte del trabajo requerido para migrar se facilita tremendamente con la ayuda de la hotelería de Refine de FireDak, con los mapeos de las bases de datos de FireDak y solo en casos muy específicos como códigos de manejo de los eventos de errores o cuando ustedes accesan directamente al API de BD, se requerirá mayor cambio a mano en los códigos. Muy bien, así es como hemos llegado al resumen de Modernita a sus aplicaciones Windows existentes. Hemos visto estilos BCL, hemos visto la cuadrícula de mosaicos de Windows 8.1, estilo Metro, componentes de vista previa en la barra de tareas, listas de salto o Jump Lists, y hemos visto una conversión completa de una aplicación BDE a FireDak. Ustedes deben divertirse usando el mejor RAT Studio que ha habido hasta la fecha. Si no tienes la versión XC7, puedes experimentar todo lo que hemos mostrado aquí mediante la prueba gratis por 30 días, que la puede usted descargar en este enlace, downloads.embarcadero.com-free-rad-studio. Muy bien, esta fue la presentación de Miguel. Vamos ahora a la sesión de preguntas y respuestas en vivo.